Buenos días, damos y caballeros. Mi nombre es Elina Filipe. Soy la reina del Museo del Arte Cristiano. A nombre de Lea Filipe, coleccionista, pintora de los Japones y Cuadros. Estamos en una expresión de los Japones y Cuadros de Lea Filipe, que está organizada por el Museo del Arte Cristiano al nombre de Lea Filipe. En la sala y las expresiones están puestos los iconos. En este momento quiero presentar un icono para ustedes, Pantanaza, donde en la misma tabla nosotros podemos ver a Jesucristo María de Kazán con Jesucristo Todopoderoso por otro lado. Entonces parece que un icono tiene como dos iconos juntos. Está creado con técnica de iconografía, temple y huevo encima de la tabla tratada también por mí, marcado y huevo cristal este icono. Bienvenidos todos para visitar la expresión de los iconos y cuadros de Lea Filipe, donde ustedes también pueden obtener un icono, un cuadro que es una relación de la clima. La pregunta es por el Facebook no sé si estuviera en la sesión de la clase de Lea Filipe. La información es la página web de Lea Filipe, que es el primer en cuanto a la textura de Lea Filipe, con la atención de la saga de Lea Filipe. Cada lugar de este tiempo viviendo más que está viendo la clase de la clase de Lea Filipe. Gracias.